Vamos Carolina, Carlos Paz contigo nuevamente, dale Caro. Venga, venga porque tengo un amigo que obviamente... ¡Venga, Brasilio! Es obligado, sus pasos. Pensábamos que nos iba a abandonar, pero dijo, no, tengo que ir a hacer algo. Tengo que ir a hacer este infartadísimo que presenta hoy por la noche. Porque usted pensó que solamente con escribir Leonas, se iba a tirar de bacán en la playa del Mar del Plata, ¿no iba a venir a Carlos Paz? No, no, no. No. No es la idea, la idea era que iba a hacer un espectáculo con Laurita Fidalgo. Lo que pasa es que nos meó un elefante grande que pasaba, entonces yo en octubre que lo estaba escribiendo, me infarté. Y después cuando teníamos que empezar a ensayarlo, ella se mancó, así que mejor decidimos hacerlo dentro de un oso. Se infartaron y se manquearon. Sí, en ocho meses está igual, tranquilo, ya sale. Entonces, lo único que me había quedado era la obra que ya estaba escrita, la escribí después de terapia intensiva, digamos. Y después dije, no voy a quedarme todo el verano mirando el arbolito. Pero, entonces, como extraño tanto, la verdad que armé para venir tres veces acá y estoy yendo también a Montevideo. Y haciendo infartadísimo que hoy debuta acá en Carlos Paz, en Largo Juárez. Bueno, tenemos varias fechas para contar de esta. Hoy jueves, el 29 y el 12 de febrero. Todo jueves. Un jueves de por medio estoy acá. Así que hoy disfrutando, por más que tengo que hacer las notas y todo, la gente no entiende. Los que nacen acá, los que son de Córdoba, los que son del interior, no lo entienden. Pero para uno como uno, que ha vivido toda su vida sin paisaje, cuando llegás acá te empieza a funcionar la cabeza distinto. Aunque sea una montañita, si ya no hablo de los esplendores detrás de la sierra del Valle de Punilla y todo eso. Con solo Carlos Paz ya te funciona más la cabeza. Ahora, esta temporada te encuentras solo sobre el escenario. Ha tenido que ser una elección, por esto que comentabas recién, que te pasó tanto a vos como a Laura. Esta experiencia solo, ¿te va? ¿Te curte la onda, como dicen los chicos? ¿Te va la onda de subirse al escenario solo? La verdad es que nadie ha querido subirse conmigo. La única que quería era Laurita y se me dejó. Entonces el trabajo en soledad es mi único remedio, no tengo otra posibilidad. No sé, pero también es lindo porque, digamos, por un lado no hay nadie para que te des letra. Cuando te quedás en blanco, te quedás en blanco. Pero por el otro lado nadie puede venir a decirte nada, ¿entendés? Es el dueño absoluto de lo que haces y eso la verdad que es muy lindo. Tiene una parte triste. Si te va muy bien, te vas con el bolsito solo sin festejar con nadie. Pero por el otro lado, si te va muy mal no tenés con quién ocultarlo, digamos, porque te vas bajito silbando. Así que la verdad que tiene sus pros y sus contras. Yo estoy muy acostumbrado porque hace más o menos 15 años que hago café con ser, unipersonal, stand-up, como se dice ahora. Son monólogos y yo tuve un par de maestros más o menos importantes, como Gazaya, Pinti. Entonces la verdad que yo trato de hacerlo de la manera más seria posible. El hijo tardo mucho en elegir el material, todo lo demás. Y cuando veo que la gente se divierte y que, digamos, el único motivo soy yo, como que el orgullo me enllena. ¿Tiene que ver con las cosas que te han pasado en la salud? ¿Están infartadísimos? ¿O tiene un poquito que ver con tú antes? No, tiene que ver específicamente con lo que me pasó. Y el título tiene que ver con que justamente, como este año la tengo a Carmen Barbieri, que siempre hace veretísima, brillantísima, todo eso. Y bueno, infartadísimo. Y habla acerca de lo que me pasó, pero sobre todo no tanto puntualmente de la operación y nada de eso, sino de cómo te cambia la vida de un segundo para otro, de estar en tu casa a pasar a estar internado. De que tu vida sean tus parientes, la gente con la que trabajas, a que sean un grupo de enfermeras, de médicos, de mucamas, que te atienden las 24 horas por día. De repente caes en una habitación con otro tipo, que yo en mi caso caí con un tipo que tenía 80 años, pobrecito, y que un día vino la enfermera y le llevó la dentadura a postizan. Entonces el tipo lo primero que decía cada vez que llegaba ahí era... ¿Dónde están mis dientes? ¿Qué quería decir? ¿Dónde están mis dientes? Pero los muchachos que venían no le entendían, y el tipo era medio sordo, y yo decía, don Humberto, ¿cómo andas? Y él decía, ¿quiere agua caliente? No, debe querer que algo caliente. Y yo decía, no, le falta lo dicho. Yo me convertí en traductor de un señor de 80 años, por ejemplo. Cosa que pasa cuando vienen las enfermeras a pedirte que te tienen que bañar. Y vos decís, llegó el momento erótico. Y te pasan la esponja por arriba, pero como si fueras un plato que quedó sucio de la noche anterior. Y cuando llega la parte interesante, dices, por ahí pásenlo usted, señor. Con una cara de asco. Y vos decís, ¿para qué habéis traído esto? Que no lo quiere ver nadie. En fin, esas cosas de todo eso vamos a hablar esta noche en Largo Juárez. Así que los espero a todos los que tengan ganas de divertirse con un stand-up. Sí. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, es un gusto charlar con vos. Estaba leyendo esta mañana temprano la nota que publican hoy en La Voz del Interior. Muy interesante las cosas que comentás acerca del teatro. Y en una parte hablás sobre la falta de ideas en los guiones que tienen por ahí muchos de los espectáculos. Ahora que estás en Villa Carlos Paz y que este año, bueno, estás por ahí más pendiente de Mar del Plata con lo que pasa con Leonas. ¿Cómo ves la oferta teatral en la cantidad impresionante de obras que tenemos? ¿Te parece que vemos siempre lo mismo en Villa Carlos Paz o que se renueva? No, yo no puedo hablar de las temáticas porque no vi ninguna de las obras. Me parece de afuera que está buenísimo, que cada vez le pone más pila, más producción, lo cual implica mucho despliegue. Porque también a veces, lo que yo decía, no me refería en esa nota específicamente, no sé cómo, leyéndola porque no la leí, pero yo no me refería específicamente a los espectáculos teatrales, sino a la televisión. La televisión se nota mucho más que está despoblada de ideas, porque el teatro, mal que mal, se ensaya un par de meses, alguien se preocupó en escribirlo, alguien en dirigirlo, alguien en producirlo. Ahora le están agregando muchas cosas del holograma, la pantalla, etcétera, con lo cual uno va a ver cosas mucho más vestidas. Ni hablar de extravaganza, que a mí me parece un espectáculo que debería estar en Las Vegas y no sé si no es mejor. Pero en la televisión sí, en la televisión se mira lo que hace el vecino de al lado y se pone algo igual, a ver si se puede hacer el mismo puntaje. Y dentro del propio programa, si vos ahora en Buenos Aires ves que esto mide, me dejas hablando dos horas. Y si de repente pasa uno y me pega con un diario, al día siguiente vas a tener siete tipos pegándose con diarios en la cabeza. A mí lo que me da lástima es eso, que hay muchísima gente muy creativa y que sin embargo no les dan la oportunidad de poner esa creación en función del producto. Y hay mucha gente, pero mucha, mucha, mucha esperando algo distinto, que nos estamos yendo a ver el cable en lugar de ver los productos que podremos hacer acá. No tanto por un problema de plata, sino por un problema de falta de ideas. Está bueno. Sí, Atilio, esta obra, ¿es verdad que la escribiste mientras estabas internado allí? Entonces sería ya una obra testimonial de verdad, ¿no? Bueno, no, en realidad la que escribí cuando estaba internado fue Leona, porque yo tenía el compromiso con Carmen y con Nazarena y no lo podía. Entonces me juntaba, me venía en los horarios de visita a Nazarena, que me salvó la vida prácticamente, porque es la que me consiguió el lugar para internarme y todo. Y agarrábamos el teléfono y como si fuera mensaje de voz, empezamos, bueno, le decía yo, entra por tal lado, se encuentra con tal, le dice tal cosa. Y eso después ella lo consultaba con Carmen, si a Carmen le gustaba, yo después lo escribía. Salí con una anemia que el primer día quise ponerme a escribir y escribí media página. Al segundo día escribí un poquito más y así hasta que un día logré hacer 25 páginas de golpe y la terminé. Esta la empecé a elaborar después, porque la verdad que mi primer genio proyecto era trabajar con Laurita Fidalgo. Pero habían pasado tantas cosas y yo cada vez que contaba mi internación la gente se me reía tanto que digo, bueno, vamos con esto. Bueno, a ti le un gusto tenerte y de verte, el corte de pelo ese se corresponde con algo en especial, look, ahorro de shampoo. Porque no hay nada que contar. Parece Patricio Rey. Es decir, no sabés la guita que estoy sacando en desenredante, que me ha salido del presupuesto. No tengo más remedio, cuando me crece, me crece como un juncal. Fue como una cosa triste que cuando te da la luz de frente decís, cortátelo, para qué, si sos pelado, dejate de joder. Fue como una cosa de sinceramiento estético. Pero les agradezco profundamente porque ustedes son uno de los programas base de todo lo que pasa acá y poder hablar con ustedes es maravilloso. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y que sea con éxito. Hoy jueves, ¿no? Hoy, esta noche, en el bar Largo Juárez. ¿Y jueves de por medio? Exactamente. Hay que ir a ver un tipo muy ingenioso, talentoso, muy creativo. El 15, el 29 y el 12 de febrero. Está buenísimo. Bueno, un abrazo grande a Tilio y que, no sé, estás repuesto totalmente. Que estás bien del todo, todo, todo. Que se cuide, que se cuide, ¿no? Sí, no me ves como estoy. Yo, un toro. Una cosa increíble, después te explico qué es lo que hay que hacer. Bueno, un toro dormido, pero un toro. Bueno, un abrazo grande. Chau, tilio. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego.